Soñadoras de la vida, siempre convencidas No puede ser que el destino me haya jugado esta mala pasada No puede ser que mientras yo vendo toneladas de droga Y la distribuyo por toda la ciudad Incluso el maldito éxtasis ¿En qué estás pensando, mi amor? En muchas cosas Aunque estaba muy nerviosa y mis principios morales me detenían Te amo, Enrique Y ahora después de lo que ha pasado El hermoso momento que me has hecho vivir Me siento más cerca de ti Gracias Papá Papacito Papá 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 No, no, no. No, 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 no. Papá, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? No. Es por mi mamá. Es por mi mamá que te pusiste así, ¿verdad? Mamá, mamá. Vámonos, mamá. Vámonos, por favor. Vámonos, por favor. Vámonos, por favor. Vámonos, por favor. Vámonos, mamá. Voy a salir con el negocio de las drogas. Se acabó. Me voy a salir definitivo. ¡Gordo! ¿Te sientes mal? Mi amor. Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? No, mi hija. No es nada. Estoy bien. Necesito que investigues quién le está dando drogas a mi hija. Búscalo. Hasta debajo de las piedras. Y cuando lo encuentres, le estás aquí, vivo, para matarlo. Está claro.